Manifestantes que vienen realizando una fuerte lucha en contra de Hernán Schlender volvieron a tomar el edificio municipal. Y realmente nos sentimos muy indignados porque como el intendente Schlender no cumple ninguna orden judicial. Nosotros también somos ciudadanos de bien, tenemos que cumplir sin llegar a la fuerza. Se vino, trajeron el amparo y vamos a cumplir, pero tenemos un compromiso también de parte de la policía, por eso es lo que estamos cediendo a si el intendente se ausenta. En 30 días ya no corresponde volver a su cargo. Una vez se hizo mostrar cómo es la justicia en nuestro país para ciudadanos comunes que están pidiendo su derecho, si nosotros decimos que no, que no se cumple esa orden, van a venir los policías con gajas lacrimógenos, con lo que fuese, para sacar a los ciudadanos comunes. Van a venir como 50 o 60 policías, pero este sujeto que está imputado, ni un policía no está para prender al intendente que sigue burlándose de la ciudadanía. ¿No cumple ni orden judicial? No, no está cumpliendo para ellos, es decir, que él puede estar por la vía pública normalmente, en la casa de su madre, usando como excusa, pero él tiene esa orden judicial que tiene que ser cumplida. O sea, nosotros nada más, eso estamos pidiendo a la justicia, que se cumpla, que esa imputación ya salió y que se cumpla esa orden y que él pague su delito. Nosotros exigimos que se haga ya, que se cumplan esas imputaciones para que él pueda pagar, porque imagínate con estas dos imputaciones van a querer hacer cumplir con medidas alternativas a la prisión de verdad. Y también estamos pidiendo los otros cargos también, ya que no solo es el señor Senón Cáceres y Hernán Schlener, también hay otros casos, personas que participaron en la falsificación de documentos, personas que firmaron traspasar FONACIDE a Royal Díez y demás. Estamos pidiendo también por esas personas que nos queden atrás, que no solo salgan estos dos casos, que ellos paguen una multa y se liberen. Nosotros queremos que se cumpla la ley y exigimos eso y en este caso actuamos con inteligencia, pero estaremos viendo plan ABC para seguir y nos vamos a parar hasta que el intendente Hernán Schlener esté en prisión y cumpliendo esa condena que merece. Los manifestantes decidieron tomar de nuevo el edificio municipal, solicitando a la Policía Nacional que lo detengan de inmediato y pedir al juez que atiende la causa, que no otorgue medidas alternativas a la prisión, al imputado Schlener y sus supuestos cómplices.